Gracias por ver el video. Un poco el objetivo de la charla que quiero dar es hacer un breve análisis crítico del turismo de masas en la globalización desde el prisma del ecologismo social y fundamentalmente el turismo internacional que se produce entre norte y sur, es decir, entre países centrales y periféricos. Lo primero que quería hacer es una breve reflexión sobre por qué creo que es importante analizar críticamente esta industria. Lo primero es que creo que es relevante hacer un análisis crítico debido a que es la primera industria en la globalización económica en términos del PIB que genera la cantidad de puestos de trabajo y la riqueza. En segundo lugar, creo que es importante aportar una visión crítica de esta actividad debido a que es una actividad económica que tiene fuertes asociaciones positivas, es decir, hay un férreo consenso social detrás de esta actividad, lo que de algún modo contribuye a invisibilizar los impactos sociales y medioambientales que tiene a nivel local y global. En tercer lugar, creo que es importante abordar esta industria en la medida que es una actividad que se relaciona directa e indirectamente con los principales problemas sociales, medioambientales y económicos que tiene el planeta en el siglo XXI. Y en último lugar, creo que es fundamental instalar este debate, por un lado, en las agendas de las organizaciones y los movimientos sociales, y por otro lugar, creo que es fundamental instalar una reflexión crítica sobre nuestras formas de viajar, de conocer y de disfrutar que tenemos en las sociedades de consumo. Dicho esto, la estructura de la breve charla que voy a dar, quiero dar algunas pinceladas sobre los ejes fundamentales que creo que de algún modo pueden contribuir a explicar, a dibujar un poco esta industria. En primer lugar, caracterizar el turismo internacional y explicar muy brevemente la configuración histórica de esta actividad. Segundo, integrarlo y analizarlo en el marco de las sociedades de consumo. Tercero, hablar de la armadura, el engranaje de actores públicos y privados que de algún modo contribuyen a la turistización del planeta. Y en último lugar, y fundamentalmente explicar cuáles son las principales categorías de impacto que tiene esta actividad. Bien, antes que nada, cuando hablamos de turismo, sobre todo hay que tener en cuenta que hablamos de una actividad de carácter, no solamente económico, sino también social y cultural. Hablamos de una actividad que tiene interrelaciones con varios sectores conexos, interdependientes, como la energía, el transporte, la construcción, las infraestructuras, la promoción inmobiliaria y demás. Y por otra parte, es muy importante para entender el turismo, la idea de la inseparabilidad entre producción y consumo. Es decir, producción y consumo se generan simultáneamente. Es decir, este tipo de turismo se produce mientras se está consumiendo, porque es un sector con un fuerte componente de servicio. Dicho esto, voy a explicar muy brevemente un poco la perspectiva histórica, de algún modo, los hitos que han contribuido a configurar esta industria tal y cual la conocemos actualmente. Los primeros antecedentes del turismo de masas internacional hay que buscarlos en la Revolución Industrial y en concreto en Gran Bretaña. Hay una persona que ha sido muy importante que se llama Thomas Cook, que actualmente es el nombre de una de las transnacionales turísticas más grandes que cotizan en Londres. Este señor, que es un pastor protestante inglés, en 1841 organiza la primera experiencia turística organizada en el mundo. Es un viaje en tren de unos 20 kilómetros. Este señor, imagínense, para poner en contexto, hablamos de la Revolución Industrial, grandes problemas de alcoholismo en ese momento por la sobreexplotación de las personas trabajadoras en los suburbios de Londres en concreto. Y este señor, digamos, con un prisma religioso, organiza un viaje para 500 personas a unas conferencias sobre prevención del alcoholismo para población trabajadora. Un viaje que es, económicamente, un absoluto fracaso, pero que sin embargo es la primera experiencia de turismo organizado, es decir, de organizar una experiencia para un conjunto de personas, pagando previamente una cantidad. Y a partir de ahí, este señor va avanzando en organizar otro tipo de actividades. Y diez años después, funda la primera agencia de viajes del mundo, en 1851, Thomas Cook and Sun. Estos son, digamos, los primeros pasos que se dan hacia la constitución de esta industria. Sin embargo, hay que ir al siglo XX para ver los grandes saltos cualitativos que se han producido. Con tres grandes hitos. El primero es 1948, es decir, bueno, 1944. Y los acuerdos de Bretton Woods, es decir, finalización de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias ganadoras, digamos, negocian un pacto para repartirse un poco la tarta de la economía global. Y a partir de ese momento, hasta 1973, se producen los 30 años de mayor crecimiento del capitalismo en toda su historia, que se llaman los 30 dorados. Durante estos 30 años, el turismo no solamente crece de manera exponencial, sino que se va expandiendo a distintas partes del mundo. El segundo hito fundamental del siglo XX, para explicar este turismo tal y cual lo conocemos actualmente, es 1971, cuando se suspende la convertibilidad oro-dólar en la administración Nixon. ¿Qué supone esto? Una tendencia progresiva a desregular las actividades productivas, las actividades económicas. Y un tercer hito, el consenso de Washington, en 1991, es decir, un consenso entre Estados Unidos, y en ese caso la mayor parte de los países de América Latina, lo cual se fortalece y se sistematiza la idea de ir desregulando y liberalizando todos los sectores de la economía. En estos tres hitos, el turismo tiene una ganancia fundamental. ¿Por qué? Porque es una de las industrias que más crece durante todo este periodo, que más se liberaliza y que más se deslocaliza. Es decir, las actividades productivas, mientras iban produciendo, en 1948 en concreto, los viajes hacia los países empobrecidos eran prácticamente testimoniales, en 2010 representan, los países empobrecidos reciben el 47% de los desplazamientos internacionales a lo largo del planeta, es decir, es tan importante a nivel de cantidad de personas visitantes como los países del norte económico. Por otra parte, decía deslocalización y crecimiento. Crecimiento. Algunos datos de crecimiento para que veamos más o menos cómo y cuánto ha crecido esta industria durante esta segunda mitad del siglo XX. En 1948, la cantidad de desplazamientos internacionales registrados fueron de 20 millones en todo el mundo. En 1973 fueron de 200 millones. Es decir, durante este periodo que decía los 30 dorados, se multiplica por 10. Se vuelve a duplicar para pasar a 420 millones en 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Se vuelve a duplicar hasta 2006, superando los 800 millones. En 2009 supera los 900 millones y la previsión para 2012 es superar por primera vez en la historia los 1.000 millones de desplazamientos anuales, internacionales anuales. Lo más grave son las previsiones. Para 2020 las previsiones de la Organización Mundial del Turismo son de 1.600 millones de desplazamientos, para 2030, 1.800 millones, lo que supondría volver a duplicar la cantidad de desplazamientos internacionales. Este primer punto, de algún modo, es explicar hitos concretos de política económica que se han ido produciendo y datos de cómo se han ido expandiendo los tentáculos, no solamente a nivel de crecimiento exponencial de los desplazamientos, sino también de deslocalización hacia territorios empobrecidos del planeta. Segundo punto. Me parece que otro punto fundamental para poder comprender este tipo de turismo es verlo en el marco de las sociedades de consumo. Es decir, es una actividad económica que no tendría explicación, sino se integra en un análisis comercial de marketing y de la publicidad. Antes que nada, cuando hablamos de sociedad de consumo, es más, cuando hablamos de consumismo, hablamos de un modelo de conducta que lo que hace es del consumo un fin en sí mismo. Es decir, que más allá de las cantidades excesivas de consumo de bienes y servicios, lo que se produce es el consumo, instalarlo como un fuerte componente ideológico y los objetos, más allá de las características objetivas, tienen fuertes significaciones subjetivas. Es decir, que parte de la significación de los objetos está en la subjetividad de las personas que los compran. Dicho esto, en el marco de las sociedades de consumo, este turismo. En primer lugar, el primer matiz. Aunque hablemos de turismo de masas, es importante destacar que es una actividad económica que atañe a menos del 20% de la población mundial, que somos las personas que integramos las llamadas sociedades de consumo. Es decir, que aunque hablemos de masificación y de democratización del acceso al turismo, estamos hablando de una actividad de élites económicas del planeta. Mientras, por un lado, el relato publicitario, digamos, lo que intenta es instalar o asociar esta industria con ideas como la felicidad y la liberación personal, en realidad la práctica parece que va, digamos, en sentido contrario. ¿Qué características tiene este consumismo turístico? En primer lugar, la escasa o nula conciencia de límites. En segundo lugar, la escasa o nula relevancia que tienen las distancias para la persona viajera. Es decir, casi da lo mismo ir al Levante que ir a Egipto en un fin de semana largo, porque los precios son similares y perdemos conciencia de esas distancias. Luego, es un tipo de consumo muy asociado a elementos como la moral del placer, el hedonismo radical, y sobre todo, es un tipo de consumo que tiene una fuerte asociación con la percepción de libertad y de control absoluto del tiempo y del espacio durante el consumo de las experiencias turísticas. Con el valor añadido que nos da a las personas consumidoras de este tipo de turismo de la idea de desrutinizarnos, es decir, nos saca de nuestra rutina, nos libera durante un periodo de tiempo determinado y demás. Desde un punto de vista comercial, por otra parte, este tipo de turismo es un objeto que, digamos, dentro del marketing se suele llamar mastiche, que es básicamente lo siguiente. Mastiche es una contracción entre dos términos, más y prestigio, o sea, masa y prestigio. ¿Qué significa este tipo de concepto? Básicamente, que el turismo de masas es concebido como un lujo, pero accesible a la clase media consumidora. ¿Qué supone esto? Esto supone que es un tipo de producto que lo que hace es fomentar el consumo aspiracional, es decir, consumir no como lo que soy, sino básicamente como lo que quiero ser, y se constituye como un indicador de prestigio, de bienestar y de calidad de vida para quienes pueden acceder a este tipo de turismo. Otro elemento importante desde un punto de vista comercial de este tipo de turismo es analizar cómo ha ido evolucionando la segmentación de los mercados durante los últimos años. Mientras que hasta los años 80, en los cuales la industria estaba bastante más regulada de lo que está actualmente, la segmentación de los mercados turísticos se producía por variables lógicas o naturales, es decir, se dividían los mercados por, por ejemplo, tipo de destino, entonces había un tipo de turismo de sol y playa, otro de montaña, otro de turismo urbano y demás. O otra variable típica era la edad, en función de grupos de edad de las personas consumidoras, se agrupaban esos mercados, se dividían y se ofrecían cosas distintas para personas ancianas que para adolescentes. Sin embargo, a medida que se ha ido liberalizando la industria, se ha ido intensificando la competencia empresarial, la industria lo que ha sabido hacer es ir limando, ir sofisticando esos criterios de segmentación, digamos, e ir, en definitiva, avanzando sobre los mercados, dividiéndolos según criterios cada vez más estrambóticos, como por ejemplo, por un lado, la creación de nuevos segmentos y por otro lado, la creación de nuevos subsegmentos. Es decir, por ejemplo, el segundo segmento que más creció en 2010 en el mundo fue el turismo LGTB, es decir, turismo dividido por orientación sexual. ¿Qué supone esto? La duda es qué diferencia hay, digamos, en cuanto a consumo turístico en función de nuestra orientación sexual, a priori ninguna. Sin embargo, el turismo LGTB es altamente rentable porque, digamos, permite que a las personas con una determinada orientación sexual se les cobre más dinero por adaptar supuestamente la experiencia a su orientación sexual, cosa que es difícil de entender desde una lógica pura. Y por otra parte, se han ido creando subsegmentos. Antes decía el segmento de la edad. Dentro del segmento de la edad se han ido creando, por ejemplo, el segmento de la edad estaba dividido por el turismo senior, que era un turismo bastante ponente. Actualmente el turismo senior está dividido en muchos nichos. Uno en concreto, por ejemplo, que es realmente curioso, es el turismo de abuelos aventureros, se llama, que es turismo extremo para personas mayores de 65 años. Previamente se tienen que hacer todo tipo de chequeos médicos, porque claro, una persona de 70 años a hacer puenting, me imagino que tiene más riesgo de salud que una persona que tiene 15. Entonces, ¿qué supone esto? Ir, insisto, sofisticando, dando vueltas de tuerca, ajustando las lógicas comerciales, ¿para qué? Para ir creando negocios donde antes no lo sabía. Entonces, volviendo un poquito atrás, en paralelo, mientras la industria va expandiéndose a distintas partes del mundo, lo que también se va produciendo es una turistización de las lógicas mercantiles. Es decir, se va dividiendo los mercados en nichos cada vez más estrambóticos, con el objeto de seguir creciendo, de algún modo evitar que la industria decline. Cuando me puse a investigar un poco el tipo de nichos de mercado que había, había cosas como realmente sorprendentes. Por ejemplo, hay un tipo de turismo que es carísimo que se llama turismo radioactivo, que es personas que pagan entre 3 y 5 mil euros por ir a la zona de exclusión de Chernobyl, por ejemplo. Una experiencia, digamos, se turistiza eso. Otro caso es el turismo en los campos de concentración de Auschwitz, que en 2010 superaron el millón de visitantes internacionales. También una experiencia carísima. Sin embargo, fíjense la lógica de turistizar una cosa que es realmente trágica. Y luego hay otros, por ejemplo, crecientes y carísimos también, el turismo de cambio climático, que es gente que paga para ver in situ consecuencias del cambio climático. Un deshielo, por ejemplo. De momento esto lo explota a una sola empresa, pero la experiencia llega a costar hasta 6 mil euros. Y luego, por ejemplo, un nicho de turismo que crece mucho son los famosos Spring Breakers, que no sé si os suena, turismo adolescente de reviente. Un fin de semana, un grupo de alemanes, menores de edad, se van a Ibiza o a Cancún, todo incluido de fiestas, digamos. Entonces lo que hacen es estar 48 horas de gaupaza, sin dormir, tienen todo incluido de fiestas, digamos, y por eso pagan, lógicamente lo pagan los padres en estos casos, turismo que crece en Estados Unidos, sobre todo. Insisto, la lógica aquí es seguir creando negocios donde no lo sabía y evitar de esta manera cualquier forma de declinación de la industria y asegurar su andadura hacia el crecimiento infinito. Un último apunte que me parece interesante destacar sobre la perspectiva comercial de este tipo de turismo tiene que ver con los destinos. La pregunta es, ¿qué visitamos cuando visitamos los destinos de turismo de masas internacional? En realidad lo que se produce es una visita a espacios absolutamente adaptados, o sea, una recreación teatral del espacio real. Es decir, un trozo de territorio aislado del territorio real y de la población local real que de algún modo asegura es que el visitante no tenga ningún tipo de interacción con la realidad local, salvo la que sea comercialmente rentable. Es decir, siempre en el relato publicitario de este tipo de turismo hay un equilibrio entre la homologación de los destinos, cuando digo homologación de los destinos es la playa con arena blanca, las palmeras, el mar azul y una tumbona. Es decir, una imagen que se puede encontrar en Senegal, en Marruecos, en Cancún y en el Levante. Pero por otra parte siempre hay un guiño comunicativo a la folclorización. Es decir, siempre hay, por ejemplo, la playa homologada y un mariachi, por ejemplo, si se está vendiendo o un camello, si es para Marruecos o un mazai. Entonces siempre tiene este equilibrio. Ahora, lo que es importante destacar es que este equilibrio es totalmente controlado por el relato publicitario y lo que busca es la parte anecdótica, la parte folclórica del destino, pero garantiza que los que viajemos a ese tipo de turismo no conozcamos absolutamente nada de lo que realmente sucede en ese territorio y en esa población. En definitiva, sobre este segundo punto, destacar que aunque hayan existido personas viajeras a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, este modelo de turismo responde y corresponde con las sociedades de consumo. Tercer punto que me parece interesante destacar para explicar esta industria, que es la armadura de actores públicos, privados y organismos internacionales que de algún modo sustentan todo este tinglado de la turistización internacional. Es importante destacar que estos actores que voy a mencionar muy brevemente tienen distintas funciones, pero tienen objetivos comunes. ¿Cuáles son estos actores? Primero, las empresas transnacionales. Segundo, los estados, el estado emisor de inversiones y de turistas y el estado receptor, digamos, estado norte, estado en sur. Y los organismos internacionales, los de Bretton Woods, es decir, Fondo Monetario y Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Aunque haya distintos actores, hay un actor estelar, que son precisamente las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales lo que hacen es, básicamente, se expanden por los mercados geográficos del sur económico, en los cuales son recibidos con nulas o muy bajas barreras comerciales, leyes laborales, ambientales, sindicales, laxas o inexistentes, y todo tipo de incentivos fiscales y de políticas liberales que de algún modo aseguren que la actividad sea rentable en esos territorios empobrecidos. Es el actor estelar y probablemente es el único beneficiario de todo este tinglado. Cuando se habla de empresas transnacionales, es interesante destacar el nexo entre poder político y poder económico. Esto me parece que es importante señalarlo. Es decir, este nexo se produce a través de los llamados grupos de presión o lobbies. Todas las empresas transnacionales cuentan con grupos de presión que lo que hacen es intentar incidir en la toma de decisiones políticas sobre la actividad. Es decir, en términos generales es hacer de un negocio privado un asunto de Estado, un asunto de interés público. ¿Qué hacen estos lobbies? Por ejemplo, van a Bruselas y negocian que la ecotasa no afecte a las aerolíneas, por ejemplo. Es un ejemplo, digamos. Siempre es intentar que las decisiones políticas que se tomen a nivel local, regional, global, lo que sea, sobre la actividad incidan de manera favorable para los intereses de sus representados, en este caso las empresas transnacionales. Generalmente los lobbies operan de manera sectorial. Lobby del transporte aéreo, lobby de la construcción, lobby del sector hotelero. En España el lobby fuerte se llama Excel Tour, que es el del sector hotelero que lo controlan las grandes empresas españolas hoteleras. Primer actor, entonces, transnacionales y lobbies. Segundo actor, Estado del Sur. Es el Estado que recibe las inversiones y las personas viajeras. ¿Qué es lo que suele hacer este Estado en el caso de turistizar o decidir turistizar su economía? Lo que hace es abrir la economía a la llegada de inversiones extranjeras en materia de turismo. ¿Cómo? A través de los eufemísticamente llamados incentivos a la inversión. ¿Qué es el incentivo a la inversión? Entregar, básicamente, los recursos del territorio para que las empresas puedan campar a sus anchas, garanticen que, digamos, invierten en el país, que generan negocios con los recursos de esa población y de ese territorio. Y, por otra parte, también lo que hacen es definir políticas ultraliberales en materia hotelera, de transporte y de construcción. Digamos, siempre cuando hablamos de turismo hay que pensar en toda la maquinaria, es decir, no solamente es el hotel, sino es quién construye el hotel, quién lleva a las personas hasta los hoteles o hasta los países y quién diseña y fabrica todas las infraestructuras necesarias para la recepción y la estancia de los viajeros internacionales. Entonces, básicamente, lo que hace el Estado del Sur es primero lo que se llama Ley de Atracción de Inversiones Extranjeras. Una ley que lo que hace es abrir la economía y liberalizarla al máximo. Importante, siempre dentro de estas leyes hay un elemento que es clave que es la repatriación de los beneficios. Es decir, la empresa exige voy, invierto, gano dinero con tus recursos y el dinero que gano tengo derecho a llevármelo íntegramente. Si no, no invierto. Este elemento de repatriación de beneficios es fundamental. Luego, todo tipo de medidas fiscales, incentivos, exenciones, exenciones, de todo tipo. Y por otro lo que decía, las políticas liberales no solamente en materia hotelera sino que me aseguren que las aerolíneas van a ganar dinero y que me aseguren que las constructoras van a ganar dinero también. Otro actor también público es el Estado del Norte. El Estado del Norte, entre otras cosas, creo que la principal actividad que la principal función que tienen en la turistización del planeta es lo que llaman mecanismos de internacionalización de capitales. ¿Qué hacen? Incentivos para que los capitales privados puedan expandirse hacia países empobrecidos. no solamente a través de la presión política y del chantaje de la deuda, digamos que son como los métodos más visibles, sino por ejemplo a través de líneas de financiación, a través de favorecer la imagen de la empresa o de las empresas o de un sector en otro país, programas de apoyo, fondos de ayuda, ¿qué es lo que hacen? Impulsar con fondos públicos los negocios privados fuera de las fronteras del país en cuestión. De algún modo, digamos una política neocolonial al uso y lo que de algún modo permite es expandir la economía nacional a países empobrecidos. Por ejemplo, la economía española también está en Centroamérica en la medida que tiene capitales ahí y puede expropiar recursos o ganar dinero con recursos de Costa Rica, por ejemplo, y repatearlos al país, digamos. Y el último grupo de actores son los organismos internacionales, digamos, los que mencionaba, Fondo Monetario, Banco Mundial y OMC. Los tres tienen funciones diferentes pero, como veréis, confluyen absolutamente en un objetivo. El Fondo Monetario lo que ha hecho históricamente y lo que sigue haciendo y ahora lo vemos más de cerca porque toca a Europa, es el famoso chantaje de la deuda, es cambiar la deuda por la implementación de recetas neoliberales que favorezcan a capitales privados transnacionales. El Banco Mundial lo que hace es financiar proyectos turísticos que favorezcan a los capitales transnacionales y demás, generando, por supuesto, deuda pública. Y por último, la Organización Mundial del Comercio que es un actor elemental para la turistización, la principal actuación que ha tenido en los 90 es lo que se llama Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. ¿Qué ha sido esto? Esto ha sido básicamente un acuerdo mundial de liberalización de todos los sectores de servicios en la cual el turismo ocupa el primer lugar porque es la industria más importante de servicios. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios no solamente toca al turismo sino toca a sectores como la sanidad, la educación y demás. que es lo que busca liberalizar estos sectores para favorecer siempre a las transnacionales. Por eso, para concluir este bloque es muy importante entender también toda esta industria como un engranaje más allá de las empresas entre actores privados pero también públicos y también organismos internacionales que, insisto, a pesar de tener funciones diferentes tienen objetivos comunes. Cuarto punto, impactos. Si todo lo que he mencionado no tuviera impactos estaríamos hablando de una anécdota divertida, pero esto evidentemente este funcionamiento de esta industria tiene impactos graves a nivel económico, medioambiental y social. Antes de explicar las categorías de los impactos y mencionar algunos ejemplos decir lo siguiente, es decir, cuando el turismo se va expandiendo como toda industria lo que hace es instalar relatos en los países receptores para evitar resistencias para minimizar críticas. ¿Cuál es el discurso dominante que se instala cuando se turistiza un país? Básicamente es que el bienestar social, la reducción de las desigualdades, de la pobreza, la cohesión social y demás depende del éxito del liberalismo económico, el avance de la globalización y la competitividad empresarial. Si se logra eso la sociedad va a estar mejor. Ese es el relato que siempre se instala. Ahora, es un relato que tiene graves silencios discursivos y por otra parte se sustentan indicadores por lo pronto cuestionables. Por ejemplo, un indicador sobre el que se sustenta este relato es el Producto Interior Bruto. Claro, cuando se turistiza un país necesariamente crece el PIB del país. ¿Por qué? Porque se genera mucho dinero. Claro, el PIB es un indicador absolutamente parcial en la medida que solamente mide el dinero que generan las empresas pero no mide ni el reparto ni contabiliza el deterioro. Entonces, si se instala NH en Nicaragua genera mucho dinero que se lleva pero contamina el río que está justo pegado al hotel y eso no se contabiliza, eso es gratis. Y si se queda el 100% del dinero NH tampoco se contabiliza. Se dice ha crecido el PIB pero claro, ¿quién ha crecido en realidad? Esa es la pregunta. Lo mismo pasa con otro indicador fundamental que es la IED la inversión extranjera directa. Exactamente lo mismo. Ha crecido la inversión extranjera directa y eso es algo bueno en sí mismo. Bueno, vamos a verlo digamos si es bueno en sí mismo. En realidad me dice cuánto dinero ha movido una empresa. Nada más. No creo que sea necesariamente bueno. Vamos a ver cómo se reparte eso o qué impactos tienes a nivel social. Bien, este discurso dominante sin embargo contrasta radicalmente con los impactos que paso a mencionar. Para simplificar las tres categorías de impactos que se analizan en cuanto al turismo de masa son económicos, medioambientales y sociales. Los impactos económicos tienen que ver con que este tipo de turismo se genera en el marco de unas relaciones comerciales y económicas injustas y desiguales entre norte y sur. Por la cual todo lo que se genere en ese marco económicamente va a ser impactante más para el sur que para el norte. Mientras el relato dominante que antes señalaba habla de desarrollo turístico, ese es el término que se utiliza, todo ese desarrollo en realidad como decía antes sale del país. Hay una confusión muy intencionada entre ideas de desarrollo y de crecimiento. Los datos del turismo de masa son los siguientes. Entre el 80 y hasta el 80% del dinero que se genera del turismo de masa sale de los países en los que se genera. E insisto, no es menor, se genera con los recursos del país anfitrión. En el caso del todo incluido, del turismo todo incluido llega al 90%. Datos del Fondo Monetario Internacional. En los países de Centroamérica, perdón, los países del Caribe absolutamente turistizado, digamos que la economía depende del turismo, por cada euro que entra se quedan en el país 0,15 y hay que ver cómo se reparten que es otro tema. 0,85 salen. Entonces, claro, se habla de desarrollo turístico pero vuelvo a hacer la pregunta ¿quién es el que se desarrolla realmente con este modelo turístico? Otro impacto económico que contrasta radicalmente con el discurso dominante es la cuestión del empleo. El turismo genera empleo y es el principal agente de generación de empleo del mundo. Aproximadamente uno de cada siete puestos de trabajo que hay en el mundo se relacionan directa e indirectamente con el sector turístico que no es poco. Ahora bien, vamos a ver. Primero y principal cuando se habla de empleo más allá de cantidades primero hay que hablar de calidades. El empleo no es un fin en sí mismo, es un medio para. El empleo que se genera en el turismo de masas es primero estacional necesariamente estacional porque es una actividad estacional. Segundo, absolutamente precarizado y con, digamos, nulos o muy cuestionables derechos sindicales. Por ejemplo, las transnacionales españolas hoteleras tienen todo tipo de denuncias en cuanto a políticas antisindicales por ejemplo en Centroamérica. Eso en cuanto a calidad. Pero por otra parte hay que tener en cuenta cuando se habla de generación de empleo qué tipo de empleo se destruye. Es decir, este tipo de turismo necesita mucha agua y mucha tierra. Mucho territorio y agua para que los turistas se puedan bañar en el mar. ¿Esto qué supone? Esto supone que destruye actividades tradicionales fundamentales en la economía local como por ejemplo la agricultura y la pesca. y esto tiene un añadido más allá de lo económico. Son actividades estratégicas en la medida que son actividades que generan alimentos que producen alimentos para consumo local. ¿Esto qué supone? En primer lugar supone una violación clara al derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos al derecho que tienen los pueblos a autodeterminar qué es lo que comen y cómo producen eso que comen y dotarse herramientas técnicas y políticas para tomar esas decisiones. Esto se viola automáticamente cuando se instala un hotel en un territorio y los pesqueros o bien se tienen que hacer los pescadores bien se tienen que hacer trabajadores de servicios o sea empleados del hotel o bien se tienen que desplazar a pescar a otro lugar. ¿Sí? Y por otra parte lo que produce en definitiva es que el país alimentos que antes producía los tiene que empezar a importar o sea mundializa o contribuye que ese país dé un paso hacia su propia mundialización. Luego en términos económicos también es importante señalar el impacto que supone el aumento de los precios de los bienes esenciales y de los recursos es decir como hay mucha más demanda por ejemplo de alimentos crecen los precios se desabastece y se tienen que importar. ¿Esto afecta a toda la población por igual? No. Esto no afecta al turismo que tiene capacidad de pago digamos capacidad de absorber esos incrementos de precios y no afecta a las élites socioeconómicas de los países anfitriones. ¿Afecta qué? A los sectores más vulnerables de la población que antes podían comprar el pan a un determinado precio pero el pan ahora aumenta porque vienen los turistas estadounidenses a pedir pan entre otras cosas ¿no? También a nivel económico hay que tener en cuenta un elemento que es muy importante que es la participación de los fondos públicos es decir yo turistizo un país pero claro exijo al estado de receptor que me haga carreteras que amplíe el aeropuerto y otro tipo de infraestructuras ¿para qué? Para que lleguen los turistas para que los turistas se muevan para que los turistas disfruten eso supone un gasto público enorme que a su vez es un gasto que va dirigido al consumo internacional son infraestructuras que son hechas para el turismo internacional y no para la población local ¿no? En definitiva en términos económicos este modelo turístico lo que hace es dejar a la economía del país receptor en una situación de muchísima más vulnerabilidad en la medida que es mucho más dependiente de la economía globalizada ¿sí? Insisto en el cual el Estado deja de ganar y gasta muchísimo dinero y todo ese dinero va dirigido digamos en parte al disfrute de turistas internacionales y contribuye a llenar digamos la cuenta de resultados de las empresas transnacionales que explotan la actividad Segundo bloque de impactos los medioambientales los medioambientales hay que verlos en dos grandes categorías los globales y los locales sobre los globales decir lo siguiente la maquinaria del turismo es decir el turismo más las infraestructuras construcción transporte y energía digamos la maquinaria es el principal agente de deterioro ecológico del mundo en este momento un ejemplo un ejemplo menor el tema de contribución a cambio climático el 5% de las emisiones de CO2 que hay en el mundo se genera a través del turismo pero de las nuevas emisiones que se generan el 14% son del turismo ¿por qué esto es así? porque esta industria crece mucho más que el resto de las industrias entonces tiene cada vez una mayor contribución a las emisiones de CO2 en segundo lugar hay que entender los impactos medioambientales a escala local hay cuatro factores de cambio en la relación del lugar con el ecosistema que de algún modo explican los impactos medioambientales a nivel local el primero que lo he mencionado es la gran necesidad de espacio que tiene este tipo de turismo necesita tierra y agua para que los turistas campen a sus anchas en el territorio anfitrión segundo importante el cambio de la relación del uso de los recursos que antes se utilizaban para una cosa y pasan a utilizarse para otra en tercer lugar el aumento exponencial de las necesidades energéticas y de materiales y cuarto el aumento también exponencial de los residuos que se generan en el territorio local estos cuatro factores de cambio lo que hacen es producir una diversidad de impactos ambientales locales que pasan desde la destrucción de biodiversidad la sobreexplotación y la destrucción de recursos locales todos los impactos devenidos de las infraestructuras que se generan para la recepción movimiento y disfrute de los turistas la contaminación los residuos y demás en definitiva son todos impactos que lo que hacen es poner en jaque la conservación de la naturaleza en el entorno anfitrión y aquí hay un elemento que está necesariamente reñido con el turismo de masas que es la idea que en ecología es muy importante de capacidad de carga la capacidad de carga está por definición reñida con la masificación de cualquier actividad si una actividad económica no tiene en cuenta la capacidad de carga del territorio es altamente impactante y este turismo de masas por definición no tiene en cuenta la capacidad de carga de los territorios anfitriones último punto de impactos impactos socioculturales y retomo el discurso dominante sobre el turismo para hacer un contraste mientras que el relato que se instala tiene que ver con el turismo como vía de intercambio y comprensión entre los pueblos y demás hay un elemento que hay que tener en cuenta para desmontar este discurso que es la verticalidad de las relaciones humanas es decir las relaciones entre el turista y el poblador local necesariamente son verticales si el turista lleva la divisa que el poblador local necesita porque la economía la política económica está planteada de esa manera para subsistir la relación es vertical porque uno necesita del otro y el otro no necesita de uno esta verticalidad lo que hace lógicamente es que más que un intercambio se produzca una cuestión de imposición una imposición por ejemplo de cosmovisiones imposición de sistema de valores y demás entonces claro el turismo como herramienta de intercambio es una falacia en la medida que el turismo se desarrolle con un modelo norte-sur y un modelo asimétrico y vertical de relaciones ¿no? otro elemento social digamos de impacto muy importante tiene que ver con los desplazamientos de parte de la población y esto lo vinculo entre otras cosas a la cuestión del empleo seguir creciendo infinito sin tener en cuenta que el crecimiento del capitalismo se produce en un marco en el cual existen recursos que son limitados este relato de la infinitud lo que genera es la idea de que podemos tener acceso infinito al crecimiento económico a desplazamientos internacionales acceso a bienes a generación de residuos a viajar conocer disfrutar con este modelo y nunca parar y hacerlo cada vez más sin embargo claro es un relato absolutamente ficcional porque la lógica es bastante aplastante no se puede crecer de manera indefinida cuando hay cuando ese crecimiento se genera a partir de recursos que son finitos reales del planeta y de la biosfera es decir ajustar el modelo justamente a estos límites que antes mencionaba porque como dice Joan Boades no se pueden mantener mil millones de viajeros al año por más responsables solidarios que sean estos viajes digamos precisamente porque estos viajes se generan a través en casi la mitad a través del avión medio de transporte más contaminante integrado en un modelo de desplazamiento que tiene que ver directamente con la crisis ecológica climática y energética que atravesa el planeta en el siglo XXI por ende el decrecimiento a este tipo el decrecimiento pasa necesariamente por una reducción drástica de este tipo de turismo ajustándolo a estas posibilidades y por otra parte impulsando y esto lo veréis lo explicarán mejor los compañeros que hablen de alternativas impulsando iniciativas lentas o mucho más lentas revalorizando la proximidad de estos desplazamientos haciendo desplazamientos un modelo de turismo respetuoso con el entorno respetuoso con las culturas y las comunidades y demás y salir digamos de este modelo de desplazamiento rápido barato y lejano digamos que está asociado a otro modelo energético que ha colapsado en definitiva la propuesta digamos desde el ecologismo social tiene que ver con esta reducción drástica tiene que ver con desde las propias sociedades poner límite a este modelo de turismo y que esto sea una decisión consensuada participativa abierta que tomen las mismas sociedades de consumo antes de que sea la propia naturaleza la que imponga estos límites y ahí digamos la decisión sería bastante más grave de tomar